Antiguamente, para hacer una decisión importante, la gente lo consultaba con el mezcal. Igual en las comunidades, cuando hay una reunión, entonces pasan una jicarita y la gente va tomando la deuda para divertir las ideas y los aspectos que benefician a todos. Entonces, este mezcal es una bebida que se le dan besitos en lugar de tragos, y bueno, de ahí viene el pezón que se llama pezón del mezcal, y espero que en algún momento se convierta una especie de canto a esta bebida que en algún momento en mi vida anterior me hizo y que sigue siendo feliz para mucha gente. La montaña más grita, delante de la ventana, a su secreto para juntar en el mezcal. La montaña me habla con su clama, me invita a reflexionar, me inspira la madrugada y el mezcal. La montaña más grita, delante de la ventana, a su secreto para juntar en el mezcal. La montaña más grita, delante de la ventana, a su secreto para juntar en el mezcal. El corazón antiguo para medir el valor Y un mezcal para cultivos Dos puntas tienen camino Un espacio entre los dos Y un mezcal para el cultivo del adiós Y el mezcal produce un secreto Y el misterio del sabor queda por el detalle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!